Hola amigos, bendiciones para toda mi gente linda que van a ver este hermoso video, pero a la verdad que voy a sobar una de mi paciente ahorita que se encuentra muy mal. Ella dice que le duele parte de su vientre. ¿Podría explicarle, nena? Sí, me duele todo lo que es aquí, mi cintura, aquí abajo y mis piernas que me duermen. Me duele bastante, la verdad. Está bastante, bastante mal, ¿verdad? Más que todo está bastante mal. Entonces, a la verdad, vamos a sobarla ahorita, a ver qué está pasando con ella, porque, como digo, es un poco peligroso, ¿verdad usted? Bueno, se me acuesta y se tapa sus piernitas, mamita linda. Voy a ver. Muy bien. Ahí me avisa si le duele o no le duele. Sí. Por eso le voy a hacer suave, despacito. Cuando tienen así cesárea, ahí me puedo enfocar. Ay, Dios mío. Tiene muy inflamado, demasiadísimo. Demasiado inflamado, mija. Santo, Dios mío. Ahí está. Ella tiene bien baja su motriz. Y ese despacito lo estoy haciendo, mona. Quizá usted hizo una fuerza, nena. Es que yo ya lo hago para él. Por eso, ¿eh? Es un bote grande. Mejor un pequeño, nena. Mira, está en la línea. Mantienen sus ojos. Está muy mal, manita. En serio, mija. Debe de jalar agua mejor con un tampo pequeño, mamita. Ahí en la puerta. La verdad está muy mal. Ahí está, mire, la para arriba, mija. Ay, Dios mío. Pero, primero Dios se va a curar, va a ver. Porque la tienen, tiene muy baja su motriz. Ay, Dios mío. Aguante, porque es para su bien. Esto es, eh, muy doloroso. Por la razón de que, como la tiene, tiene baja su motriz. Ay, Dios. Aguante, mamita linda, porque es. Ahí ya le subió ya. Bien se sintió. Y eso no va a querer solo una vez. Esto va a querer tres veces. Para modo de que, de que quede normal. Por si no va a querer medicamento natural, porque tiene bien inflamado su vientre. Hoy se me pone de ladito, para allá. Su cinturita para acá. Está que esté su piernita. Así de ladito. Va a ver qué rico va a sentir después usted. Ay, Dios mío. Hasta fiebre, siento que tiene. Siente usted. ¿Verdad que sí? Siente fiebre por dentro. Sí, sí se le nota. Del dolor. Y el dolor es, más que todo, le da fiebre. Lo bonito que se ha hecho. No está planificándome. Y eso es lo bueno. Porque, ja, quiere ganar, mamita. Tener uno, muchos niños. Por otra cosa, es bueno planificar. Así no deja pequeños niños. Ya grandecitos, pues hasta ellos mismos le ayudan a uno a pasarle un vaso de agua a uno, en la cama. Ella no es por embarazo que la estoy tomando, sino que es por el motivo de que hizo una mala fuerza y se le bajó su matriz. Pero ella es una niña responsable. Pero ella es una niña responsable. ¿Por qué le digo yo responsable? Por la razón de que ella planifica. Ella está planificando y ahí lleva bien su control de planificación familiar. Y todo esto es una cosa de, no es de embarazo, sino que de, de que se le bajó su estómago. Ya no le dolió mucho, ¿verdad? No, pues, ya le subió. Por eso a mí me gusta sobarle bastante. Para que ya no le duela mucho. Ahí está, ¿ve? Ya le subió. Pero sí, la hizo casi llorar esto. Bueno, ahí vamos a, levántese poco a poquito, mamadita, poco a poco. Porque si no, se le vuelve a bajar al hacer fuerza. Y procure ya no hacer fuerza. Súbase su sentimiento. ¿Cómo vamos ahí, Dios? Este, que todavía falta. Pues, por acá siempre saludando a mi gente linda, a los que van a ver este, este hermoso video. Que yo no estaba, ahorita en la tarde, pues, vino la muchacha, ¿verdad? De emergencia, por acá. O sea, como yo le dije, me llamaron por teléfono. Pero yo no estaba. No era porque no querían. Que ellos vinieron y se dieron cuenta, pues, de que yo no estaba. Y ya vine y ya anochecito. Por eso es de que ahorita ya es, ya... No, no, no es tan tarde. Las seis y veinte. Pero al menos que... Ya. Este, pues... Estábamos en la hora, ¿verdad? Me van a disculpar que le hice pausa un poquito al telco que escuché una media uña por ahí. Y la verdad es que esta jovencita está muy, muy mal. Y me vieron a buscar, ¿verdad? Les vuelvo a repetir que yo no estaba y todo eso. Pero ahorita, gracias a Dios, ya la sogué. Y mañana quiere otra sobada. Y pasado otra. Para ver si hay que ponerle una faja. Porque hoy no trajeron faja. No fue. No trajeron faja. Y sí se necesita de faja. Para que no se le baje más. Es que mire, una mujer es... Ay, no. A mí me ha pasado. Viera que un día solo andaba yo por ahí. Y yo iba caminando así. Cuando me resbalé. Pero por no caerme, yo hice una fuerza así. Ay, Dios. El otro día no aguantaba esta parte de acá. Ay, no. Pero yo lo que hago, ni sabes qué hago yo. Eso ya subí un video también yo de eso. Porque me han preguntado las personas que cómo se puede hacer para sogarse uno. Yo pongo así, mire, en la pared. Me hago hasta allá. Y subo mis canillas en la pared. Y me agarro así. Bien sobada. Entonces, así hice. Me subí las canillas en la pared. Y me empecé a agarrar aquí. Bien sobada. Ay, Dios. Pero yo no aguantaba también. Eso es muy... Uno de mujeres es muy frágil. Con un resbalón. Un pequeño resbalón que uno haga. Cabal, pues. Viene uno, pues, este... Ya con su estómago bajo. Ya les ven la cintura. Así como las anomalías que ella tiene, ¿verdad? Tenía más que todo. Porque yo se los juro que ya le subió. Ya mañana otra sobada. Pasado otra. Ya más mejor. Ya más mejor. Ajá. Lo que sí hay que prepararle es una hierba natural. Porque esa hierba natural lo que tiene es de que desinflama. Desinflama su matriz. Ajá. Entonces, esa se la voy a preparar el día de mañana. Y por allá voy a llegar yo el día de mañana. Ajá. No tengan pena. Ahí siempre yo voy a estar hasta que la mire buena. Permiso. Tenía baja su... Ah, sí. Bien baja. Tenía su... Su matriz. Ajá. Rete que baja. Olvídate, amigo. Sí, ¿verdad? Ajá. Sí, por eso decidimos nosotros venirnos. Sí. Porque para ver... A ver, pasaron. Sí, por eso ellos decidieron venir y está muy bien, ¿verdad? Porque a la verdad que sí estaba muy mal ella. Sí, sí, basado en lo que ella dijo y todo, pues me recuerdo yo la otra vez con Silvia. Las experiencias que me ha tenido. Ajá. Sí, así es. Entonces, por eso decidimos con Silvia. Me dije yo, ven, vamos, llegamos. Ajá. Sí. Está bien mi hijo, entonces. ¿Cuántas veces dijo mi hijo? Tres veces, mañana y pasado. Porque la verdad sí está bien mal. Pero ella dice que acarré agua con postes grandes. Por eso es. Mejor pequeños, aunque había hecho unos 20 viajes. Porque es más, más calidad. Bueno, entonces, aquí hemos dejado este video. Esperando que les guste y hasta el próximo video. Adiós. Gracias.